Durante muchos años de práctica clínica en psiquiatría, mi objetivo principal fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento en sus múltiples formas. Con ese fin, exploré numerosas disciplinas de la medicina, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, las técnicas de la conducta, el biofeedback, la acupuntura, la nutrición y la química cerebral. Más allá de estas modalidades clínicas se encontraban los sistemas filosóficos, la metafísica, una multitud de técnicas de curación holística, los cursos de superación personal, los caminos espirituales, las técnicas de meditación y otras formas de expandir la propia conciencia. En todas estas exploraciones, hallé que el mecanismo de la entrega era de gran utilidad práctica. Su importancia hizo que me decidiera a redactar este libro para compartir mis experiencias personales y mis observaciones clínicas. Los diez libros anteriores se han centrado en los estados avanzados de conciencia y en la iluminación. A lo largo de los años, miles de participantes en nuestras conferencias y satsangs han planteado preguntas que revelan los obstáculos que se presentan cotidianamente en el camino a la iluminación. Es práctico y útil compartir una técnica que facilitará el éxito en la superación de estos obstáculos. Este trabajo describe un medio sencillo y eficaz para renunciar a las emociones negativas y liberarnos. La técnica de dejar ir es un sistema pragmático para eliminar obstáculos y apegos. También se lo puede considerar un mecanismo de entrega. Existen pruebas científicas de su eficacia que se explican en uno de los capítulos. La investigación ha demostrado que esta técnica es más efectiva que muchas otras para aliviar las respuestas fisiológicas al estrés. Después de investigar la mayor parte de los métodos para reducir el estrés y ampliar la conciencia, este acercamiento destaca por su simplicidad, su eficiencia, su eficacia clínica, la ausencia de conceptos cuestionables y la rapidez de los resultados observables. Su simplicidad es engañosa y casi oculta las verdaderas ventajas de la técnica. En pocas palabras, nos hace libres de los apegos emocionales. Confirma la observación hecha por todos los sabios de que los apegos son la causa principal del sufrimiento. La mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento deriva de la acumulación de muchos miles de pensamientos. Como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Por lo tanto, esta técnica ofrece beneficios en varios niveles. Gracias por ver el video.